Postrado en el refectorio del convento, el correntino que se había convertido en un héroe ese mismo día en la batalla de San Lorenzo, agonizaba mientras era asistido por su jefe. Al cabo de unos minutos, con su último aliento expresa una frase que quedaría impregnada en la historia argentina. Muero contento, porque cagamos a esos mierdas. Hijo del indígena guaraní José Jacinto Cabral, que portaba el apellido de su amo, como era de costumbre en esos tiempos, y de la esclava de origen africano, Carmen Robledo. Ambos trabajaban para el estanciero Don Luis Cabral, en Corrientes. Nacido en Saladas, a fines del siglo XVIII, el soldado granadero Juan Bautista Cabral hablaba en el idioma guaraní, su lengua materna, y un poco español, según algunos historiadores, ya que si no, no sabríamos cómo es que se incorporó al ejército de las Provincias Unidas a los 23 años, en 1812. Siendo buen jinete, rápidamente fue colocado en el segundo escuadrón de granaderos a caballo, del regimiento que estaba dirigiendo el mismísimo coronel Don José de San Martín. Fue así que al año siguiente, el 3 de febrero, le tocó participar en el llamado combate de San Lorenzo, frente al monasterio de San Carlos de la propagación de la fe de los padres franciscanos, cerca de Rosario, de Santa Fe. La orden del general se hace escuchar. Las filas de granaderos empiezan a avanzar a una velocidad increíble. Corazones llenos de esperanzas, llenos de valor van hacia el frente. José de San Martín, a vanguardia de su columna, eufórico y con sed de libertad, hace que la distancia que hay entre el enemigo y él, sea cada vez menor. Sin poder siquiera escuchar de tanto ruido que atrapaba el aire, un tarro de metralla fue disparado hiriendo al caballo que montaba el padre de la patria, cayendo con la pierna derecha aplastada por el animal. Esta situación ocurrió tan cerca del enemigo que de esta, un soldado se percató y no dudó en atacar, tiró un hachazo y San Martín, con poca movilidad, logra esquivarlo con un movimiento de cabeza. No obstante, en su mejilla de sangre, no lo había esquivado con total precisión, cicatriz que llevaría toda su vida. Otro soldado realista vio que el jefe del otro bando estaba caído. Con idéntico propósito, intentó matarlo con su bayoneta. Pero apareció el granadero Juan Bautista Baigorria, lo atropelló con su caballo, logrando alzarlo en la lanza. Ahí fue cuando llega Juan Bautista Cabral, que ya impactado por una bala segundos antes, lo toma de los hombros y mientras logra sacar a San Martín del aprieto en el que se encontraba, un disparo en el pecho le deja tan solo dos horas de vida. Se pone en duda que haya pronunciado las célebres palabras, muero contento porque hemos batido al enemigo. Para algunos autores, esa última y famosa expresión de Cabral fue construida por algún historiador que quiso agregar romanticismo a la erosidad del granadero. La historia lo ha convertido en un héroe nacional. Existen numerosos monumentos erigidos en su honor. Y no es para menos, dar la vida por otro no lo hace cualquiera. Para ir a la guerra, hay que estar preparado para estas cosas. Sin su heroica acción, quizás San Martín no estaría vivo. No habría hecho lo que hizo después de esa batalla. Recordarlo, rendirle respeto, llevarle a cabo homenajes. Quizás sea una forma de agradecimiento al gran Juan Bautista Cabral.